Cloudman participará en el Valorant Last Chance Qualifier luego de que quedara a un paso de los playoffs del BCT Américas. La organización norteamericana tuvo un excelente desempeño en la fase regular y buscará clasificarse al evento más importante del calendario, el Valorant Champions. Liv, Shepa, Celsis, Jackie y Ronnie serán los encargados. Tendrán lo necesario. Descúbrelo el 15 de julio cuando comience el Valorant Last Chance Qualifier, la última oportunidad de llegar al Valorant Champions. ¡Suscríbete al canal!